TV Urbana te acerca a las noticias más relevantes, forma parte de esta comunidad, visita en YouTube TV Urbana, únete en Facebook a TV Urbana Noticias y síguenos en Twitter, arroba TV Urbana Notici1. El presidente municipal de Metepec por Ministerio de Ley, Rafael Gómez Escalera, en compañía de la diputada Laura Barrera Fortú y el representante del gobernador en el municipio, Rubén Bringas Peñalosa, asistieron a la Escuela Secundaria Nº 709 Cuitláhuac para ser parte del cierre de actividades del proyecto de bullying y acoso escolar. Es de esta forma como el alcalde reconoce la importancia de contar con adolescentes que vivan en un ambiente armonioso y con valores. En Metepec tenemos la convicción de crear entornos vitales en los niños, niñas y jóvenes para que estudien, cultiven valores y se desarrollen plenamente, es una responsabilidad compartida. Necesitamos formar un frente común, hacer un trabajo en equipo, como lo hemos hecho en el Centro Nacional de Prevención al Delito y Participación Ciudadana, y con la Fundación para la Investigación en Seguridad Humana y Prevención Social de las Valencias. Actividades preventivas que enmarcaron la participación no solo de alumnos, también de padres de familia y maestros. No podemos permitir que la violencia encuentre en las escuelas un contexto propicio, tenemos que cerrar la puerta a todas las expresiones, prestando atención oportuna a las víctimas o mejor aún, adelantándonos a impedir que sucedan. Con el apoyo de dependencias de gobierno como DIF, Direcciones de Educación, Administración, Cultura y Fomento Artesanal, Seguridad Pública y el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, impartieron talleres en los que los jóvenes tomaron conciencia del problema. Golpes, insultos, resulta que estimuloso que muchas nos afecta con silencio estruendoso. Manifestándolo en diversas expresiones artísticas como performance y canto. Fue durante este evento que las autoridades y el representante del titular del Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana reconocieron la labor de los estudiantes. Para TV Urbana Noticias, Laura Saldaña.